Vamos a mostrar las manos, por favor. Vamos a depositar el bolito, porque hay uno arriba, para que todo... Lo movemos, perfecto. Realmente es un absurdo, y esto, francamente, lo que hizo fue complicar más aún las cosas, porque el administrador de la lotería, el ex-administrador o administrador suspendido, Luis Maizel Dinsen, no lo pronunció bien su segundo nombre o apellido, quiere como tratar, intenta, como atribuir una situación similar a la gestión anterior. Ustedes saben que la lotería nacional está inmersa en un escándalo mayúsculo en donde, por un fraude colosal asqueroso, se perdieron millones de pesos, con el número 13. Y esto, ya las autoridades se lo están investigando a profundidad, ya el Ministerio Público está actuando en consecuencia. Bueno, pero el administrador de la lotería, el suspendido, no deja de cometer errores. El primer error fue cuando, después que sale a la luz el escándalo con el número 13, él ofrece una rueda de prensa. Como que nada tuvo que ver. Después procede a cancelar a todos los no videntes de la lotería nacional, y a las dos horas procede a intentar reubicarlos de nuevo. El administrador también visita varios medios de comunicación hablando del tema. El tema, él lo magnificó mucho más, y es el mismo quien, independientemente de que sea culpable o no, o de estar envuelto o no en el problema, es él el que lo entolla más. Y entonces, lo entolla mucho más ahora con esto que sale a la luz pública el día de hoy, y no sale a la luz pública por un medio de comunicación, sino que es el Departamento de Relaciones Públicas, es la propia lotería nacional quien envía este video a todos los medios de comunicación y a las redes sociales. Bueno, ¿y qué pasó con él? Hoy, hace unas horas, pongamos el decreto en pantalla. Vamos a colocar el decreto en pantalla. Señor director, el presidente Luis Abinader ha decidido suspenderlo, suspenderlo y en su lugar y en su lugar designa a Teófilo Abraham Tabar, mejor conocido como Kiko Tabar, quien asume el puesto de forma interina y honorífica, amigas y amigos. El administrador Luis Dinsen ha sido suspendido por 60 días. La pregunta es, ¿quién ha vuelto después de una suspensión en un puesto de dirección en el Estado? ¿Alguien que me refresque la memoria y que me ayude a entender? Que me ayude a entender la situación. Mientras tanto, mientras tanto, el administrador de la Lotería Nacional, Luis Dinsen, está suspendido de sus funciones y así lo determinó el jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, en ese decreto. Amigas y amigos, ahora yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes realmente creen que hubo fraude también en ese video que proporcionó la Lotería Nacional a los medios de comunicación, vamos a colocarlo nuevamente, en ese video también hubo fraude, también hubo dolo, también hubo engaño o más bien el objeto del mismo es desvirtuar la opinión pública. es un video que da a conocer a la Lotería Nacional que hasta detalla hasta detalla video muy bien editado, que hasta detalla el proceso, hay una voz fingida también, se dice que el bolo no cae, bueno, es todo un gran trabajo, es un gran trabajo, amigas y amigos, de verdad que uno a veces no sabe ni qué decir, uno a veces no entiende cómo una persona puede cometer tantos errores seguidamente y siendo un funcionario importante, nosotros felicitamos al presidente Luis Abinader por la suspensión del administrador de la Lotería Nacional, aunque creemos que no bastó con una suspensión, debió de quitarlo también, aunque se le da la oportunidad a que él pueda demostrar su inocencia, ¿eh? porque en algún momento a él lo van a citar, en algún momento el Ministerio Público va a actuar en consecuencia, en algún momento el Ministerio Público va a actuar en consecuencia y lo van a llamar, lo van a buscar, amigas y amigos, lo van a buscar, mientras tanto está suspendido de sus funciones y en su lugar ha sido colocado Teófilo Kiko Tabar, una persona que ha ocupado importantes puestos en la administración pública, Teófilo Kiko Tabar fue director de impuestos internos en una ocasión, fue director de aduanas, ha ocupado importantes posiciones en la administración pública, amigas y amigos. Bueno, y ya que vimos, ya que vimos este bochorno y que pudimos ver el decreto de suspensión, veamos ahora al doctor Jaime David Fernández Mirabal, quien hace unas horas estaba disfrutando de un exquisito aguacero del